Hola, ¿cómo están? Hoy ya les voy a enseñar a hacer la deliciosa pachamanca, que es uno de mis platos favoritos y claro está, orgullo peruano. Así que si quieren ver esta receta, quédate a ver todo el video. Para los que están viendo este video, quiero decirles que yo radico en el extranjero, por ende no voy a usar todos los productos, pero sí voy a explicar más o menos qué productos también entran en esta deliciosa pachamanca. Para empezar, vamos a usar carne de pollo. En Perú usualmente también pueden colocarle carne de res, algunos colocan carne de oveja o también el famoso cuy. También vamos a echarle un poco de ají amarillo, ají panca, tenemos el ajo, el culantro y también esta hierbita que se llama guacatay. En Perú nosotros usamos la hierba chincho, pero esta vez no la he encontrado, solo he encontrado esta en este pomo de aquí. Y si quieres saber dónde compro yo estos ingredientes, voy a dejarlos en la cajita de descripción, al igual que toda la receta de este plato. Un poco de vinagre, también tenemos los condimentos que están aquí. Y claro, las habas, el camote, las papitas y en Perú también le colocan lo que es la oca. Así que vamos a aprender cómo se hace esta deliciosa pachamanca. Primero vamos a hacer la mezcla, el aderezo para... Primero vamos a empezar haciendo el aderezo para colocar todos nuestros productos. Así que vamos a empezar colocando el ají panca. Recuerden amigos que este plato usualmente se hace también debajo de la tierra, por eso viene el nombre pachamanca, que pacha significa tierra y manca significa olla. Y si quieren ver la receta con todos los insumos, pues tengo un video que grabé en Perú ya hace un año atrás creo. Así que si quieren ver eso, también voy a dejar el link en la cajita de descripción. Vamos a agregarle el guacatay. Yo prefiero usar chincho amigos, pero lamentablemente no he conseguido. Me encantaría, es una de mis hierbas también favoritas y que sí es infaltable para este plato. Aquí tengo la mezcla de culantro y un poco de orégano fresco, así que eso también le voy a añadir. Si ustedes quieren potenciar el sabor, incluso pueden agregarle un poquito de perejil fresco para las personas que no tienen el guacatay o el chincho. Ahora le voy a agregar el ají amarillo. Este es de la marca del huerto, muy recomendado amigos, el sabor es increíble. Ahora le voy a agregar el riquísimo ajos y vamos a mezclar todo para colocar el pollo y el cerdo. Si no le colocaste orégano fresco, puedes colocarle orégano seco, como yo lo voy a hacer aquí. Y seguimos moviendo. Ahora sí, todas las especias, un poquito de pimienta si te gusta, también comino. Y la sal. Sal, cantidad al gusto por favor. En Perú también nosotros lo cocinamos con un poco de chicha de jora, pero no tengo chicha de jora, así que le voy a echar cerveza rubia. O también puede ser cerveza negra. Y para finalizar, un poquito de vinagre tinto o vinagre blanco. Removemos. Vamos a rectificar sazón. Está bien. Está delicioso. Ahora sí, vamos a proceder a colocar la carne. Recuerden que esta carne, amigos, tiene que macerar en este aderezo por un mínimo de 4 horas antes de cocinarlo. Pero para que sea más rico y potencia su sabor, les recomiendo que sea de un día para el otro. Ahora voy a colocar las chuletas de cerdo y vamos a dejarlo macerar. Ahora, amigos, vamos a colocar las fresas. Les voy a enseñar yo cómo preparo la pachamanca en la hora. Usualmente lo que yo voy a hacer en Perú va a ser usar los tallos de las hierbas, como el guacatay, el chincho, el culantro, y voy a poner una base. Pero como no tengo, simplemente voy a poner las piezas de carne, como el pollo, el cerdo, y luego vamos a colocar la papa y también los camotes. Antes de colocar las papas a la olla para cocinarse, simplemente los coloco en este bol con el aderezo y voy a pasar todo para que el aderezo quede e impregne en el camote y en la papa, al igual que el habas. Ahora sí, vamos a colocar los camotitos y las papitas. Y ahora estoy colocando las habas, también el mismo proceso que las papas y el camote, para colocarlas en la olla y luego llevarlas a cocinar. Para hacer este plato, amigos, yo siempre he usado mis manos. Si ustedes quieren, pues pueden usar guantes, pero siempre lávense bien. Este plato es súper delicioso. Yo prefiero en la olla que debajo de la tierra, porque ese tiene jugo y en realidad cuando salen las papitas, pues puedes remojarlo con la carne y todo. Ahora sí, sobró un poco del aderezo, como pueden ver, y simplemente lo voy a echar por todo y va a bajar cuando se evapore. En Perú, amigos, también usamos el rico choclo, pero yo no tengo choclo fresco, yo tengo este choclo de aquí. Este choclo que le conocen como sweet corn, pero lo voy a cocinar aparte porque mi olla es pequeña. Y luego lo voy a agregar con el aderecito. Ahora sí, tapamos la olla y lo vamos a cocinar por una hora a fuego medio alto, pero siempre controlando para que no se nos queme. Y chicos, ya pasó una hora, así que vamos a emplatar esta deliciosa pachamanga.